Vamos por ahí con esta melodía que dice Y que te alejas de mí Mi corazón sufre por ti Mi corazón sufre por ti Espero en tu ausencia que pienses en mí Tu cara, tus ojos, tu voz Son la razón de mi existir Cuando nos queremos los dos Y si tú no vuelves me voy a morir No sé si me recordarás En mi corazón siempre estás Esperaré a que tú regreses Pa' decirte que te amo más Ay, ay, ay Sufro por ti, mi hijo Tu cara, tus ojos, tu voz Son la razón de mi existir Cuando nos queremos los dos Y si tú no vuelves me voy a morir No sé si me recordarás Tú en mi corazón siempre estás Tú en mi corazón siempre estás Esperaré a que tú regreses Pa' decirte que te amo más No sé si me recordarás Te amo más No sé si me recordarás No sé si me局 Yo no sé si me recordarás